A continuación les explicaremos qué es lo que está pasando. Ciudadanos de toda la República Mexicana han reportado avistamientos de siluetas afuera de sus ventanas. No hay de qué preocuparse, estas siluetas se deben a un efecto en la luz, un efecto óptico, como si algo estuviera asomándose por la ventana. No olvide cerrar puertas y ventanas. Si las siluetas siguen ahí, comuníquelo con las autoridades correspondientes. Su seguridad nos importa. Su seguridad nos importa. Recuerde que no está solo. Gracias por su atención. Le pedimos que esté al pendiente de próximos comunicados. Juntos como mexicanos, todo acabará pronto. Solo está comenzando.